Hoy en Pulso H me encuentra acompañada del Hillsboro Mariachi, una voz y su director Dan, gracias por tenerme aquí el día de hoy, platícame, este mariachi es compuesto por estudiantes de todo el distrito escolar de Hillsboro, ¿cómo fue que surgió esta idea? La idea vino de la directora de Igualidad en Hillsboro, Saida Hagigi, empecemos a estudiar la música, aprender los instrumentos, aprender las canciones de mariachi, canciones bellísimas para México, para los mariachis. Bueno, me gustaría que alguno de ustedes nos contara sobre su experiencia, a ver, vamos contigo. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, no solamente porque tengo el apoyo de mis padres, pero soy parte de un grupo excelente. ¿Qué tan difícil ha sido el aprender a tocar todos esos instrumentos? Me encanta mucho, pero estaba muy difícil en el primer mes cuando estoy tocando. Que necesitas como aprender a leer la música y como cantar las canciones. Enseñarle a la gente de que niños pueden sacar canciones tan hermosas es lo que más me gusta. Muchas gracias, y bueno, sé que se han estado preparando porque tienen una presentación próximamente este fin de semana. Platícanos sobre esta, Dan. Sí, el próximo concierto es en la M&M Multinational Market, febrero 9, a las 3 en la tarde. Dan, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias también por compartir sus bellas canciones. Amigos, eso es todo el tiempo que tenemos, pero nos vemos la próxima en Pulso H. Pulso H ha sido en parte por Standard TV and Appliance.